Hola, buenas noches a todos. Espero disfruten de la velada. Comentaré este discurso con una frase del actor, director, guionista y productor de cine estadounidense, Orson Welles, que dice Tener o no un final feliz depende de donde decidas de tener la historia. Hoy no solo empezamos el término en nuestra licenciatura, ni tampoco en construir una vida estudiantil, sino también en empezar a cerrar nuestro propio camino, enfrentarnos a la vida, tejer nuestras pasiones y anhelos, ejercer nuestra vocación siempre entregando el corazón. Agradezco enormemente a mis padres por apoyarme intondicionalmente, a mi madre por fomentarme en ser perseverante, trabajadora y ser fiel a mis ideales, a mi padre por enseñarme a ver el lado bueno de las cosas, por ser mi despertador todas las mañanas, por esos licuados de desayuno, a mis hermanos, amigos, tíos, primos, por siempre estar ahí y por sus colaboraciones en mis tareas, como actores, entrevistados, modelos, un sinfín de cosas. Me siento bendecida al haber compartido tres maravillosos años al lado de esta gran generación. Cada quien con una personalidad única, que juntos nos complementábamos con un rostro de cabeza, que hacíamos un excelente equipo. Cada uno me dejó algo, que ahora ya es parte de mí. Risas, bromas, complots, enojos y necesitas tradicionales de Halloween, cena navideña y de fin de cursos, añoraremos. Al igual que ver sus desvelados rostros en la clase de las siete de la mañana. Sin duda, una generación llena de líderes, personas creativas, capaces, entendedores, objetivos, dinámicos, fieles, que sin duda les hace nombrar tener colegas aquí. Espero que todo lo que hagan, el éxito esté con ustedes y que este más a una meta y no es labor para siempre y con más. Profesores administrativos, gracias por compartirnos su conocimiento, ofrecernos amistad y apoyarnos en lo que necesitábamos. Hicieron unos excelentes comunicólogos, bien tan orgullosos. En nombre de la generación, quiero decir que este logro no solo es mejor, también es de todos quienes estuvieron con nosotros, familia, profesores, amigos y compañeros. Y vamos por nada, que apenas existe el comienzo. En verdad, pues, los quiero a todos. Colegas, gracias por todo lo que me dejaron estos tres años. Y, pues, mi nombre es Valeria Yves Herrera y si volvieran a hacer, pues, volveré a hacer esta hermosa carrera en comunicación. Gracias. Bien, pues que me escuchen fuertes aplausos para los graduados. Y bueno, pues ahora vamos a realizar el tradicional brindis. Y bueno, pues invitamos a todos los que están presentes a que nos pongamos de pie. Y bueno, pues podamos brindar con los graduados. Ok, levantamos en lo alto la bebida que tengamos, ya sea agua, refresco o lo que tengamos en nuestro vaso. Y a la cuenta de tres decimos salud. Una, dos, tres. Salud. Bien, pues muchísimas felicidades graduados de esta noche de la UNI. Licenciatura en Comunicación. Bueno, pues como otro número que tenemos preparado para ustedes, es una semblanza, entonces vamos a poner atención. ¡Gracias!